Vos tenías un hermano, ¿no? Yo tenía un hermano. Que tuvo un final muy trágico. Sí, la verdad que es una historia como muy triste, muy dura. No solo para mí, sino para toda mi familia. Yo tenía un hermano que además participaba en mis películas. Era, bueno, un actor devenido en Dandy. Era como una suerte de personaje bien porteño, ¿no? Pero están en juicio ustedes, ¿no? Bueno, es más que un juicio, es diferente, ¿no? Porque mi hermano, lo que sucedió fue que, te lo cuento muy cortito, él era diabético y entró por una baja de azúcar al hospital municipal de San Isidro, a emergencias, y bueno, en las emergencias, en la guardia del hospital, le hacen un primer chequeo, contesta las 15 preguntas de 15, entra caminando en perfecto estado, y a las 4... ¿Qué edad tenía tu hermano? Mi hermano tenía 35. 35. Y a las 4 horas, perdemos el contacto con él, ¿no es cierto? A las 4 horas, lo encontramos tendido en una cama, en un estado calamitoso, con una tracheotomía mal hecha, con fractura de clavícula, fractura de médula, un golpe en la cabeza, y muerte cerebral. Lo que sucede es que está dos días en ese hospital, y no nos cuentan la verdad los médicos, nos tienen engañados en el hospital, que es un hospital municipal. Ahora te voy a contar cuál es mi teoría. Entonces, nos tienen dos días mintiéndonos. Mira, tu hermano está luchando por su vida, no sabemos qué le pasa, puede ser, no sé, algún tipo de fiebre que no se... Sabía que tenía diabetes, estaba diagnosticado. Claro, mi hermano dijo, tengo diabetes, todo, pero lo que sucedió fue que, en vez de atenderlo, lo dejaron ahí tirado en una guardia, y a las cuatro horas nosotros nos encontramos con este cuadro, con mi hermano, en este estado calamitoso. Lo que hacemos es, pedimos un traslado de hospital, se traslada al hospital italiano, y cuando llega mi hermano al hospital italiano, yo lo estaba transportando a mi hermano, pensando que mi hermano iba a sobrevivir, desconociendo todas estas lesiones que tenía mi hermano. Cuando lo recibe en el hospital italiano, viene el jefe de la guardia y me dice, mirá, vos sabías que tu hermano está muy complicado, está gravemente, está muy grave, y tu hermano tiene agua en el cerebro, líquido en el cerebro, y eso es equivalente a una muerte cerebral. Digo, no, mirá, la verdad, no sabía nada, en el otro hospital no me dijeron nada, de hecho la epicrisis con la que mi hermano sale del hospital no decía nada de esto. Y entonces me entero ahí, y digo, no, la verdad, no lo sabía, lo estaba transportando en la ambulancia, yo lo acompañé en una ambulancia de terapia intensiva, móvil, y me dice, bueno, pero acá no termina el tema, mi obligación como médico es decirte que tu hermano, además de esto, presenta unas lesiones médicas salvajes que yo nunca he visto en mi vida. Pero qué barbaridad. Tu hermano tiene la clavícula partida, tiene la médula rota, que eso significa que por más que se sobreviva, hubiese sido cuadripléjico para toda la vida, y tiene un golpe en la cabeza y una tracheotomía mal hecha. Y yo, como por el estado que entra tu hermano, me veo obligado a hacer una denuncia penal de lo que sucede aquí y denunciarlo a la policía. Bueno, ese es el cuadro con el que me encuentro. Esto fue hace ocho años, Milta. Ocho años. A partir de ahí empieza un derrotero legal muy fuerte, donde yo empiezo a lidiar con todos los vaivenes de la justicia y a luchar contra un sistema político. Pero la causa está abierta, continúa. Mirá, la causa, sí, ahora está abierta. Todo esto que yo te estoy contando está en la causa. Y al día de hoy hay nueve médicos imputados por homicidio y por desaparición de documentación pública. Porque lo que sucedió fue lo siguiente. El hospital es municipal, el municipio de San Isidro. En vez de hacer un sumario, una investigación y colaborar con la causa, primero para que una familia pueda descansar de semejante tortura, que es perder un hijo en el caso de mis padres, en el caso de mi hermano, bueno, se perdió ser tío de mis dos niños. Y mi hermano ahora está en un cementerio, en una tumba, junto a mis dos abuelos, que murieron longevos, como tiene que morir uno, no de joven, y por una práctica médica totalmente salvaje, equivocada. ¿Se intuye qué pasó? ¿Mariano se cayó? ¿Se le habrás caído? Mirá, lo que sucedió ahí fue que no lo atendieron. No atendieron. No lo atendieron, lo dejaron ahí. Yo estuve en una gala antes de anoche, a beneficio del hospital de San Isidro. Y estuve sentada al lado del director. Mirá, la verdad que el intendente... El intendente. El intendente. Y tenía una versión totalmente distinta. No, pero la verdad es que... Porque yo le dije que venía a hacer el programa. Sí, no. La versión es la única y que está comprobado, y ahora hay nueve médicos imputados por homicidio, más la desaparición de la documentación pública. Lo que sucedió fue el municipio, en vez de colaborar, lo que hizo fue embarrar la cancha, entorpecer, robarse los libros de guardia, que eran donde estaba documentado qué le habían hecho a mi hermano y qué le pasó a mi hermano y qué le habían hecho. Y no solo eso, sino, ¿sabes qué quisieron hacer? Quisieron decir que tuvo un accidente automovilístico. Ay, Dios. Que yo, en ninguna de las mentes más morbosas, que cuando yo puedo contar este caso, y más perversas, pero la verdad que ahora, hoy en día, yo creo que lo que sucedió es que se le fue de control la situación con mi hermano, no lo atendieron. Cuando se dieron cuenta, mi hermano ya estaba convulsionando porque ni siquiera un suero le pusieron ni lo hidrataron, como tendrían que haber hecho cuando recibís a cualquier persona que entre a una guardia y que te dice que es diabético. Y, bueno, lo que sucedió ahí fue que omitieron y no colaboraron con ninguno de los procesos que tenían que colaborar. Es más, los médicos que le hicieron eso a mi hermano siguen trabajando hoy en día como si nada, en el hospital y atendiendo a la gente. Entonces, ahora hay una causa, esta causa, ahora, en abril del año que viene, está elevada a juicio oral, estos nueve médicos, espero que sean juzgados como corresponden. Qué terrible. Sí, sí. Para la familia, qué terrible. Es muy terrible. Es muy terrible. Espero que sean juzgados como corresponden. No pueden hacer probation, se los va a inhabilitar. La pena que les corresponde es la inhabilitación para que no puedan seguir trabajando como médicos y, bueno, y que no sigan haciendo este tipo de salvajadas, porque todavía siguen atendiendo. Eso me vuelve loco. Me vuelve loco eso. Y la verdad que no colaboró en absoluto. ¿Cómo se llamaba tu hermano? Intendente Alejandro. Alejandro. Uf, qué terrible. Es muy fuerte. Y ahora... Qué relato. Bueno, de hecho, no sé si... Bueno, seguramente lo conocen a Carlos de Lía, que es un productor de noticias, muy conocido. Sí, cómo no. Sí, sí. De Canal 13. Claro. Sí, sí. Claro. Él ahora está haciendo una película, un documental, ¿Ah, sí? Donde se cuenta el caso. ¿Sobre el tema? Sobre el tema, con una investigación, más de 12 periodistas, muy, muy profunda, que está haciendo. O sea, obviamente yo no participo, participo únicamente como entrevistado, pero no tengo nada que ver con el proyecto y no podría tener nada que ver tampoco porque es muy duro para mí, pero sí participé como entrevistado, como otros tantos entrevistados. Se estrena, creo, que el año que viene. Que Alejandro descanse en paz, pobrecito. Por favor, y es el deseo de toda la familia. Eso para una, te destroza una familia un caso semejante como este. Sí. Terrible, terrible. No, pero que sigan ejerciendo, ¿no? Eso es fatal. Es increíble. Sí, sí. Es fatal. Sí, terrible, terrible. Así que, bueno, por suerte también, yo lo que creo en este caso es... Mirá, yo te voy a decir una cosa. Yo dudé en presentarte el caso en el programa hoy porque pensé, se va a crear un clima muy triste y dramático y estoy teniendo a Guillermo que siempre, a mí por lo menos, me hace reír mucho y después dije, no, no, lo vamos a tratar. Lo vamos a tratar. Bueno, Guillermo, creo que... Lo peor es ocultarlo. Es una de las voces también. Además, te repito, yo estuve antes de anoche en la gala del hospital. Esto fue en San Isidro, en el Jockey Club de San Isidro, que voy todos los años, hace muchos años que voy para el hospital de San Isidro. y el intendente me contó otra versión. Mirá, yo del intendente realmente no lo conozco al intendente, no tengo trato ni tuve trato con él. Lo único que te puedo decir es que él y su familia llevan más de 44 años en el poder. Eso, la verdad, que no da derecho a hacer esto, a disponer de la vida de otra persona porque es muy duro, pero bueno, son las cosas que pasan cuando uno perdura durante mucho tiempo en el poder y por suerte creo que este nepotismo ha terminado porque hay un recambio en San Isidro, la gente no eligió más esto. Él quiso, bueno, tal es el nepotismo que quiso poner a su hija como intendente. Por suerte, el mismo partido al que él pertenece esta vez en la interna, claro, se jugaron porque siempre la cosa perversa que pasa ahí es que maneja un canal de votos muy importante entonces nadie se anima a cortar con eso. Que se esclarezca, estos hechos se tienen que esclarecer. Es que si se hubiese esclarecido no estaríamos con este inconveniente, yo no estaría luchando por aclarar el tema de mi hermano porque mi hermano tenga una muerte digna en paz y sobre todo por saber por qué le hicieron eso a mi hermano. Dijiste, ¿no? 35 años, Mirka, es muy fuerte. Bueno, en la película esta que está haciendo Carlos como director, la verdad que volví a revivir un montón de cosas muy fuertes por ejemplo entrar a la casa de mi hermano porque había como un conflicto familiar ahí que ¿qué se hace con la casa de una persona tan joven que no está? Y quedaba como si fuese un museo iban pasando los años y la casa estaba intacta porque nadie se animaba ni a venderla ni a hacer nada con eso. vos no sabés lo fuerte que es entrar a una casa donde todavía está todo en el estado original intacto. Bueno, te deseamos que todo se esclarezca. Sí, y bueno y Guillermo también que todo se esclarezca. Guillermo colaboró también en el documental. La familia va a estar en paz el día que se esclarezca todo. Te contaba que Guillermo también colaboró poniendo su voz en el documental está Antonio Banderas también, Oscar Martínez, Beto Brandón y la gente que conoce porque bueno yo fui filmando y todo el tiempo todas estas películas y todo este trabajo que hicimos yo estuve atravesado por esta desgracia. Qué bien, qué bien. Increíble. Muy bien. Dios permita que se esclarezca todo Mariana. Y gracias por preguntarme Mirta. No, no, no. Es muy importante. Mira, si no lo hubiera contado me hubiera ido muy mal del programa yo y ahora me voy reconfortada porque estas cosas hay que mencionarlas no se pueden ocultar ¿por qué? Estamos en un país civilizado por supuesto ¿a título de qué vas a ocultar una cosa similar? Y vos sabés que mi hermano ¿sabés qué ocurrió con un ser tuyo que lo destrozaron? Por supuesto y mi hermano ya está muerto y no hay nada que hacer contra eso lo que sí uno puede pelear para que este tipo de cosas no sucedan quede un antecedente porque los llamados cuando se hizo público el caso este de mi hermano a mi celular y los mensajes por Facebook y todo de cosas muy similares y cosas parecidas o aún más brutales que sucedían en ese hospital me llegaban todos los días a mí y contestaba uno por uno y tratando de colaborar dentro de la medida con la cantidad de casos que debe haber que no estamos enterados te aseguro que sí bueno querido vos tenés una voz y un poder estar en un lugar público para decirlo lo que debe pasar a la gente que no tiene acceso y lo más expresado por supuesto claro que no hay Gracias.